A la luz de la luna, las niñas en la cuna, gomas y puntos de sutura, pensando en el futuro, cayendo de las alturas, y a estas alturas todo en regla, pero nada se arregla, el arte en la acera, muñecos de cera como arte, como estandarte, de peña que lo parte, inundadas de pelas y que no comparten, pensando para qué, apañate en el todo a cien, ellos van de jeques, sabiendo cobran mucho y aún así le regalan cheques, nosotros como herejes, el rodamiento fallido del eje, dando vueltas, subiendo a velocidad de aleta delante del renfe, pero bien en fe, en la faz del papiro, a la par de un suspiro, que me hace flotar entre gansa pasta, formula alfa, alza las masas, sin fe de sin carcasa, somos la ceniza jodiendo a quien da la brasa, futuro terremoto que hará menear tu casa, las cartas en la mesa, lo que digamos va a misa, prefiero eso que vivir de rodillas por la visa, pisa fuerte, curratelo o buena suerte, convierto un sonido estridente en este plato al dente, conversé con la muerte y tiene ganas de verme, pero le pedí ventaja pa zanjarte mas pendientes, son alfa y bueno, cambiándose las caras, pisa el freno si ves que te vayas, piensa si te compensa, no pensar en pensar, aunque a veces sea mejor dejarlo todo en manos del azar, y sudar del resto, y salgo a la calle con lo puesto, y lo siento si molesto, aunque da mucho por hacer, mucho por escribir, muchas botellas que abrir, hasta dar con el elixir, en un país donde el político es patético, y el mérito personal se va a echar pisar al resto, mirando al cielo en esta noche plácida, la luna no se observa pálida, pero con la luz más cálida, la vanidad no es mi cualidad, yo soy más de rebantir calidad, como caridad, cansado ya de tanta palabrería, encuentro el camino de noche y lo pierdo de día, líneas pijas, pintando líneas, tú míralas, comiéndose un par de pijas, cuando se quedan sin gas, siempre voy a medio gas, con el depósito en reserva, yo quiero carne fresca, quédate con tus conservas, son alfa y bueno, cambiándose las caras, hermano, pisa el freno si ves que te paras, y por más que corra, no llegarás antes, y quizás te estrelles con lo que tengas delante, son alfa y bueno, cambiándose las caras, hermano, pisa el freno si ves que te paras, yo, yo, ves que te embalas.